He aquí yo, les traeré sanidad y medicina, Jeremías 33.6 Con sentimiento y emoción, milagros del rey Esta enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy solo, que todo ha seguido Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham La que me levanta y me hace gritar Y cantar Tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Mucho más fuerte En las tempestades En mi soledad Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Pero estoy confiado porque tengo fe Y en ti yo confiaré Fe que me acompaña Fe que me acompaña con la que venceré La fe de María La fe de María, la fe de Abraham La fe de María, la fe de Abraham La fe de María, la fe de Abraham Y en las tempestades Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Y que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Que las tempestades y en mi soledad Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte, Señor Que cualquier enfermedad Y cualquier situación Que pueda dañar mi corazón Y que impida llevarte mi adoración Milagros del Rey Suenándote con música y unción Porque tú me enseñaste A no tener miedo A confiar en ti, Jesús Tú me mostraste Que todo lo puedo Si te tengo a ti Tú te entregaste En una cruz Moriste por mí Y resucitaste La tumba no pudo Tú podés resistir Porque tú eres más fuerte Más fuerte Más fuerte Gracias por ver el video